¡Ay, guay, guay! ¡No escucho nada! ¡A la miel! ¡A la miel! ¡A la miel! A ver, ya está grabando perros. ¡Faxi! 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 Nada tiene tiempo, mi tiempo, lo tienes tú. Tengo decidido a fundirme dentro de ti. ¿Por qué me da? But it's too late But it's too late But it's too late Nena, nuestra sangre se seca en este asador Solo estoy seguro que la música no la puse yo Sincronizar tu día como uno menos aliviar tu mente Nadie tiene tiempo, mi tiempo lo tienes tú Vengo decidido a fundirme dentro de ti ¿Por qué, Nena? ¿Por qué, Nena? ¿Por qué pasado? ¡Me olé! ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.